Hola que tal a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno ya sé que he estado ausente por aquí durante algunas semanas entre las vacaciones y que luego he estado unas semanas, unos días también un poco pues regular, pachuchilla de salud, la verdad que no he podido grabar y subir vídeo, pero bueno, ya estoy otra vez por aquí y espero volver a retomar, ahora que también parece que por el momento voy a tener un poquito de, más de tiempo libre de lo habitual, pues espero retomarlo y poder grabar porque tengo muchas ideas, sobre todo de cara al verano para grabar vídeos, así que nada, vamos a empezar que no quiero que se haga muy largo y como ya habéis visto en el título, hoy os vengo a enseñar los bikinis que me he cogido por ahora para este verano porque la verdad que soy una loca de los bikinis, o sea, yo cuando llega ya febrero o marzo y ya empiezan a salir los primeros bikinis en las webs, ya estoy ahí como una loca porque la verdad que es que me chiflan los bikinis y todos los años me compro y tengo y tengo y tengo ahí acumulados, así que nada, hoy os quiero enseñar los que me he cogido de momento para este verano y también como en algunos sitios me he cogido a lo mejor solamente parte de arriba o solamente parte de abajo o alguna talla solamente me vale para una de las dos partes pues os voy a enseñar de otros bikinis que tengo de otras temporadas pero que seguramente que podáis encontrar esta temporada similares pues como los pienso combinar yo este verano y nada, les enseñaré un poquito también como queda puesto y más o menos las tallas que yo he cogido también para que os hagas una idea si alguno os gusta o no habéis comprado nunca en alguna de estas webs que sepáis un poco como talla porque yo también es la primera vez que los he pillado de ahí y la verdad que me he llevado algún que otro chasco y entonces pues ya que vosotras tenéis la oportunidad pues así que veis un poquito como funciona el tallaje así que nada, vamos a empezar bueno, os dejaré los links de todos los bikinis que sean de esta temporada en la cajita de info y bueno, no sé por dónde empezar muy bien pero bueno os voy a enseñar por ejemplo este, este bikini bueno, os enseño la parte de arriba primero, vale, que es así es de tirante asimétrico, solamente tiene tirante en un lado y como veis aquí es como con pestoneado creo que se llama o bueno, con el corte así circular por detrás es así es asimétrico, es un color como kaki, verde oliva y la tela, no sé si os la apreciáis el tejido es así como rugosa, vale, o sea no es liso del todo y va con esta braguita va con esta braguita vale, que es bastante ancha yo la verdad que suelo usar siempre braguita brasileña y lo más fina y pequeña posible porque la verdad que no me gustan nada las marcas y soy una loca de las marcas pues siempre llevo parte de arriba mando de palabra de honor y lo más pequeño posible pero bueno, me gustaba mucho esta forma de bikini la verdad que la mayoría de los que voy a enseñar no son nada así entonces para que lo sepáis ante malo que yo de normal los que me suelo comprar son de ese estilo pero que esta vez he querido como cambiar y probar estilos y diseños nuevos pues para variar un poquito y tener un poquito de variedad pero bueno, que yo de normal suelo ser de lo más pequeño posible entonces la braguita es esta, como os he dicho nada, el tejido es el mismo vale, así como rugoso y lo mismo, aquí los bordes son como con forma circular y nada, es bastante anchita luego lo veréis y vale, lo que os quería comentar yo, bueno, en estas webs no te dejan pedirte tallas separadas de parte de arriba y de parte de abajo yo siempre, cuando voy a comprar porque de normal me compro los bikinis en H&M por ejemplo en Woman Secret o en Oiso que son sitios que puedes elegir tu parte de arriba y tu parte de abajo por separado en tallas diferentes porque yo, por ejemplo no gasto la misma talla arriba y abajo entonces, para que os hagáis una idea yo de normal abajo siempre gasto una S porque gasto una 36 de pantalón y arriba de normal en estos sitios en H&M, por ejemplo que va por talla de 36, 38 total gasto la 40, 42 y en Oiso y Woman Secret la L entonces fijándome en esas medidas de lo que yo ya sé de normal que gasto en esta web me fijé pues en las medidas que te ponían en cada talla entonces como no te permiten cogerte tallas por separado como he dicho creo que me estoy repitiendo mucho me cogí dos bikinis iguales pero en dos tallas diferentes para poder usar una parte de arriba y una parte de abajo entonces desde, por ejemplo me cogí la S vale, o sea me cogí una S y una M entonces con la idea de quedarme de la S en la parte de abajo y de la M en la parte de arriba viendo el tallaje que me ponía en la web porque yo de normal como he dicho es S y L de arriba pero la L es que las medidas que me ponían las veía exageradas para mis medidas entonces por eso me cogí S y M luego la M por ejemplo de este bikini la parte de arriba me viene bien es bastante grande o sea que en esta sí que he acertado la L me habría venido enorme y bueno luego lleva también aquí porque lleva aquí como ya veis la esponja esta redonda y la podéis quitar yo la verdad que creo que se la voy a quitar porque o sea yo de normal no llevo bikinis que lleven esponja pero de normal si alguno lleva es que sea toda incorporada vale no de estas de kit y pon porque se van moviendo y parece que llevas ahí un coco y no la verdad que queda súper artificial y estos son así entonces yo creo que se lo quitaré y como la tela es bastante gruesa pues no pero tampoco que se marque mucho ahora me estoy liando yo creo que con este bikini si que hacerte creo que con este bikini es que hay otro que seguro que ya os digo que la S no me viene nada ni arriba ni abajo y la M me viene bien de abajo pero la de arriba me viene pequeña entonces nada yo creo que este os digo la M de arriba me viene bien ahora lo veré de transformar si no cuando os ponga la imagen del bikini puesto os pondré abajo al final que talla me venía la correcta pero bueno que la M seguro que me viene bien la de arriba vale y yo de normal ya os digo gasto una L en No Is en Woman's Secret y una 4042 en H&M y la S es que ahora que lo estoy viendo de abajo me viene bien aunque un poco justa la M también me viene bien pero un poco más ancha entonces que este me podría poner las dos partes eso ya es un poco a gusto porque si os dais cuenta no se va mucho o sea es poquito la diferencia entonces bueno yo os recomiendo ahora cuando os enseño que os pilléis y me ataca más de lo que os pillaríais mirando las medidas que pone la web pero claro es que tampoco puedo generalizar porque hay un bikini que es el que voy a enseñar luego que es que me viene pequeñísimo esa talla súper pequeño y este por ejemplo pues la M sí que me viene bien de arriba yo de normal gasto la L entonces es un poco jugársela yo lo sé pero bueno os lo digo porque si alguno de los bikinis que os enseño os gustan pues que sepáis un poco pues viendo ya os he hecho yo mis tallas que sepáis la talla que yo me he cogido luego otro bikini que me cogí fue este ¿vale? que este bueno esta es la parte de abajo que este sí que es de mi rollo así muy finito brasileña luego aparte aquí en los laterales lleva como rejilla no sé si lo veis ¿veis? que es rejilla transparente y tiene así como un estampado no sé si como serpiente o no sé muy bien como deciros pero la verdad que me gusta mucho el estampado la tela y el diseño entonces este lo mismo me cogí una S y una M idénticas y la S vamos la parte de abajo ni pensárselo o sea imposible la M de abajo es la que me viene bien y yo gasto una S soy una 36 y la parte de arriba pues claro yo quería quedarme la M y me viene bastante justa la parte de arriba es así que es estilo como nadadora vale tengo que cortar porque acaba de llegar la de correos que me ha traído un paquete así que nada pero bueno como no son bikinis pues no os lo enseño yo os lo enseñaré en el haul que voy a hacer justamente estaba esperando eso porque era lo último que me faltaba para así tener así bastantes cosillas para enseñaros en el haul que quiero hacer así que pues nada ya hablaré esta semana seguro bueno pues eso lo que os estaba contando que me enrollo como las persianas que la parte de arriba es así vale súper chula rollo nadador por detrás lleva también la tirita esta de rejilla igual que llevaba en la parte de abajo en los laterales y la verdad que queda súper guay y me gusta un montón ya sé que siendo yo como soy de las marcas no es que sea el bikini más indicado para tomar el sol sin marcas pero bueno lo quería pues yo que sé pues eso algún día que te vas a hacer snorkel y tal que quieres que te ir más recogida pero bueno entonces la M pues eso que ya lo veréis bueno no sé si llegará a subir el clip porque la verdad es que creo que me viene un poco demasiado pequeño pero bueno que si lo subo ya veréis que me queda bastante pequeño entonces pues yo me habría tenido que coger una L para quedarme con la L de arriba y una M de abajo pero bueno la verdad que está súper chulo el bikini y es el rollo la verdad que si vosotras os dais la misma talla de arriba y abajo pues esa suerte que tenéis porque yo siempre voy fastidiándome porque en muchos sitios pues eso me gustan los bikinis y me tengo que coger dos iguales de distintas tallas para poder usarlos bueno que más que más que más vale y otro bikini que me cogí en esa web es este vale pero que este solamente me lo cogí con la intención de quedarme en la parte de arriba por eso me cogí la M para quedarme ya con la parte de arriba y la de abajo pues no sé se la dará a mi madre o no sé porque vamos la M esta la veo enorme o sea es enorme pero bueno que no también es estilo brasileña también por si os interesa y pero bueno que yo me lo cogí para cogerme la parte de arriba y combinarlo con estas dos partes de abajo que ahora os voy a enseñar entonces es este de aquí vale por delante es así bastante cerrado y luego por detrás lo que está súper guay son las tiras que no sé si las veis pero bueno la tira es regulable la podéis ajustar para vuestra altura como queráis vale entonces es así bastante con la espalda al aire y luego también lleva la esponja esta redonda que es horrible la voy a quitar porque es que de verdad parecen dos cocos es que no lo veis no se aprecia de verdad aquí a la luz no sé si podrá ver pero es que parecen dos cocos y queda horrible entonces nada pues eso quería esta parte de arriba para combinarla con esta parte de abajo que me cogí en esta web que se llama Surania que es una web por cierto los que os acabo de enseñar son de la web de Zaful pero bueno como os he dicho os dejaré el link abajo y este esto y los que voy a enseñar ahora son de Surania que es una web con la que ya me contactaron del verano pasado para colaborar con ellos y es una web que podéis crear vuestros bikinis personalizados está chulísimo porque podéis elegir diferentes formas de partes de arriba de abajo bikinis bañadores completos trikinis elegir pues eso el tipo de brasileño si la queréis con lazo sin lazo con nudo como queráis culo bando flecos sin flecos pompones lo que queráis y luego aparte elegir los colores y estampados que queráis está súper chulo que la verdad que genial porque sabes que se vas a llevar un bikini que no va a llevar nadie y que es a tu gusto totalmente además también te lo hacen a medida entonces pues súper guay entonces me cogí esa parte de arriba para combinarla con esta que me cogí de abajo que es una brasileña normal básica pero así como en un color que lleva etiqueta porque todavía obviamente no lo he estrenado así en un color como azul desteñido súper chula y entonces pues yo creo que la combinación queda muy chuli y luego también me la cogí para combinarla con esta porque esto es otra o sea como veis estoy experimentando para lo que yo siempre soy de los bikinis yo nunca 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 había tenido una parte de abajo una braguita de talle alto y la verdad que me encantaba cuando las veía la gente digo es que ya es súper guay digo va me voy a arriesgar y voy a probarlo digo ya está entonces aunque ahora la vea y se parezca una faja porque me la cogí en blanco la quería negra pero no tienen no tienen negro este año no sé por qué o no sé si justo coincidió que cuando yo lo pedí se les había acabado agotado el stop del negro o algo no sé pero bueno me la pillé blanca entonces es pues eso una parte de arriba normal de talle alto blanca la tela la verdad la calidad de estos bikinis es una pasada o sea tienen forro y es súper súper buena no sé a mí me gusta un montón y me la pillé pues también para combinarla con esto pero la verdad que no me lo he probado todavía junto y no sé cómo va a quedar la forma de esta de arriba con la de abajo pero también he visto que me puede quedar guay con esta parte de arriba que yo tengo que es así con cuadros bichí este es de woman secret de hace mil años entonces no sé pero pero bueno tal vez seguro que encontraréis algo similar entonces es de cuadro bichí de tipo bando palabra de honor y luego aquí alante lleva como flequitos o volantes mejor dicho entonces yo creo que estas dos pueden quedar guay juntas pero no sé luego ya me lo probaré y si me gusta la combinación pues se la pondré en los clips para que lo veáis y también creo que puede bien es que claro lo bueno de ser blanca y tal es que puede quedar bien con un montón de cosas entonces creo que también puede quedar muy guay con esta que tengo yo con este que tengo yo tipo bando que es súper blandito y me encanta de tecenis a ver que los bichí de tecenis me encantan porque son totalmente el rollo que a mí me gusta o sea que no pesan nada súper blanditos de palabra de honor y y la parte de abajo también mirad como son de estas que son como arrugaditas que son micro pequeñas brasileña a tope con enlacitos o sea que son ideales y luego aparte de precios ya sabéis que están súper bien en tecenis este año seguro que me que echaré un vistazo porque alguno caerá en las rebajas yo ya me espero en las rebajas porque ya con esto tiro hasta las rebajas que todavía estamos en mayo y cualquiera se metió en el agua ahora así que nada yo creo que con esta parte también puede quedar guay las dos cosas entonces bueno son combinaciones que a mí se me han ocurrido que la verdad que todavía no me las he probado luego también otro parte de abajo de la web de surania es esta que es súper chula también con una estampada así muy tropical como con flores marinas y tal y con lacitos y esta también queda súper guay seguramente que quede muy bien con esta si es que la parte esta de arriba blanco yo creo que va a ir con todo porque como lleva blanco pues también le pega y luego ya lo último que me cogí en la web de surania que tenía un montón un montón un montón de ganas de un bañador de verdad o sea me moría y pues eso lo mismo que aunque no sea lo más indicado para para las marcas pero es que quería uno y me chiflo este me encanta me encanta me encanta el estampado que tiene ya os digo el tejido es buenísimo y luego lleva toda la espalda bueno toda la espalda bastante escote en la espalda y la verdad es que queda súper súper bonito sienta de miedo creo que es súper favorecedor y es que el estampado este de lunares a mí me puede y además que creo que queda genial luego también pues para ponértelo como body luego con unos shorts y está a tomarte algo a un chiringuito o a tomarte algo por ahí por la playa o algún pub y tiene doble gusto así que la verdad que me encanta estos son todos los bikinis que me he cogido esta temporada pero quería enseñaros otro estilo que también me gusta un montón y que seguro que esta año también encontraréis porque se lleva un montón que son los de crochet o sea me encantan los bikinis de crochet me gusta todo lo de crochet o sea en verano los shorts de crochet los tops de crochet me vuelven loca los vestidos y pues un bikini no podía ser menos entonces este ya seguro que muchas lo visteis lo veristeis el verano pasado porque lo sacó un montón de gente que es de pull and bear y este iba con su con su parte de arriba que era igual en triángulo pero a mi como la forma de triángulo del bikini no me gusta como me queda no me favorece pues me lo pillé con otra parte de arriba también de pull que iba con otro bikini que era así así tipo top que lo puedes usar de top vamos yo lo he usado entonces ambas cosas quedan súper chulas entonces os lo enseñé también pues porque que es una opción por si no la habíais contemplado que los bikinis de crochet son lo más se llevan un montón y que yo estoy encantadísima con el mío eso sí pues les cuesta bastante más secarse que el resto pero bueno que nada que el calor y el sol de verano no seque que estoy ansiosa ya de que llegue el verano y poder meterme en la piscina y usar mi flotador gigante que tengo de unicornio y enseñaros fotos y nada que espero que os haya gustado un montón el vídeo que os haya entretenido y por lo menos os haya sido de utilidad también pues por el tema de las tallas os estaréis dudando en comprar bikinis en estas webs y nada que nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme yo te la traigo de Cuba de Vega y Baja y de Santuces de toda la parte de Puerto Rico esta